¿Quieres una solución financiera completa? BDB App es la respuesta. Diana abrió su cuenta con BDB App, donde utiliza el método de seguridad de su preferencia, ya sea con patrón, huella o hasta reconocimiento facial. Siempre disfruta de la mejor experiencia. Mantiene al día sus pagos, haciéndolos desde cualquier lugar. Y lo mejor de todo, la tiene disponible las 24 horas del día. Descárgala desde tu tienda virtual, App Store o Play Store y lleva el banco número uno del país en tus manos. ¡Gracias!